Bueno, sí señor, y aquí estamos con Cristina Francisco, como se había comentado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, el honor es para mí estar con ustedes en este domingo familiar. Qué bueno, y me dice que somos vecinos, Alianza Discapacidad, ¿no? Sí, Alianza Discapacidad por Nuestro Derecho está cerquita, en la Avenida Espreso Quinto Centenario. Como referencia tenemos el Colegio Bautista Fundamental, que nos queda ahí mismo, a un pasito, va y nos visita, como hace luz, mi querida amiga. Así que ahí estamos. Qué bueno. Usted como fundadora, ¿por qué fue necesario crear esta institución? Sí, la Alianza Discapacidad, de todas las que tenemos dentro del sector de discapacidad, es una de las más jovencitas. Es decir, y comienza justamente hace unos años, por esa necesidad de establecer esas alianzas estratégicas, no solamente con otras entidades de discapacidad, porque la alianza agrupa seis entidades bien fuertes, unas que agrupan personas con discapacidad visual, otra que es la Fundación Dominicana de Ciegos, Futsi, también está integrada el Círculo de Mujeres con Discapacidad, Simudis. Entonces, están los sordos, que es Fundaisor, y están también la Asociación de Impedidos Físicos Motores, que tiene ya muchísimos años luchando. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que establecer ese tipo de vínculo y alianza para todos, entre todos, empezar a luchar por los mismos objetivos, que no necesariamente tenía que estar la persona con discapacidad auditiva luchando por lo que es la necesidad de la persona sorda y también la persona ciega. Todos tenemos diferentes necesidades, pero a la larga, cuando te pones a ver en un contexto general, todos necesitamos lo que son establecer una serie de acciones, que se establezcan las leyes, accesibilidad, y decimos, vamos a unirnos, porque en la unión está la fuerza. Y de verdad que surge al final de estos últimos años como una plataforma para todos luchar por lo que son la aplicación de la ley 513, la convención de nuestro país, de Naciones Unidas, que nuestro país la firmó y la ratificó, y que se está haciendo gradualmente, pero como un soporte para que junto con el CONADIS y con todos los estamentos de la discapacidad, podamos implementar de una vez por todas lo que es esa ley. Me hablan de las barreras que tanto se ha luchado, pero realmente ha sido efectivo. El que está construyendo un edificio, el que está construyendo un negocio, ¿les toma en cuenta para poner las rampas, para quitar obstáculos? Se han hecho muchas acciones, y a partir de, como les digo, nosotros por ejemplo fundamos el Círculo de Mujeres con Discapacidad y asodificamos hace ya bastantes años, y desde ahí comenzamos a luchar primero porque hay una ley, porque haya un espacio donde podemos, de manera legal, poder exigir lo que son esos derechos. Y ha sido una lucha que ha venido lenta, pero de manera sistemática desde este sector. Ha faltado en muchos casos, mucha voluntad política a veces para que las cosas se comiencen a implementar de una vez por todas. Por ejemplo, la ley 0513 ya desde el 2013 está aprobada, en el 2016 pudimos tener ya el reglamento, pero como dices, ¿qué falta para que de una vez por todas todos esos edificios que se estén haciendo estén hechos con adecuación? Sobre todo los de uso público, y estamos hablando de escuelas, de hospitales, estamos hablando de espacios de trabajo. Entonces, falta que se comience a implementar lo que es, ¿cómo te digo?, no hay una multa que todavía esté establecida para que las personas sepan que no pueden parquearse donde está el rótulo. O que si yo quiero ir a un establecimiento, a un restaurante o a un lugar de servicios, yo tenga que devolverme porque tiene escalera y no hay una rampa. Entonces, tenemos que tener, como existe ya en otros países, que tú vas a un restaurante, no puedes entrar, y le ponen el letrerito hasta que no esté adecuado para todos, este establecimiento no se abre. Entonces, eso necesitamos aquí, que esta ley que ya tenemos comience realmente a implementarse con las penalidades, con la multa, con todo lo que implica que sí haya un respeto de eso. Ahí estamos viendo una fotografía, vemos que quizás tiene que ver con, bueno, hay gente vestida al estilo musulmán, ¿verdad? Ah, sí, eso fue un evento, sí, en España, en donde pudimos ir y compartir con personas de diferentes partes del mundo, porque nuestra lucha está como, no es una lucha aislada a nivel mundial, por eso Naciones Unidas hace la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, porque en todas partes del mundo tenemos que hay precariedades y hay necesidades de este sector, que en la gran mayoría de los lugares está invisibilizada, pero en unos lugares más que otros. Hay países, inclusive de la región, que ya comienzan a establecer claramente normativas, penalidades, transporte accesible. Fíjate, que una de las cosas que más abogamos que se aplique la ley 5.3 es porque establece la normativa de un 5% de empleo para personas con discapacidad en el sector privado y un 2% en el sector empresarial. Y hay muchos jóvenes que se sacrifican, que pese a no tener un transporte adaptado, pese a las barreras, van y se forman. Y entonces no se abren las puertas, porque hay prejuicios de que o no saben hacer el trabajo o van a hacer una carga, cuando realmente quizás adecuar una rampa sale con menos costo que hacer 5 escalones. Ciertamente, ciertamente. ¿Sabes qué? Y con el tema de los emprendedores, conozco por una actividad que hacemos, cenando con Lázaro y buscando Lázaro, que hay muchos emprendedores y acostumbramos, tanto en la parroquia como en los que vienen aquí, que no simplemente tiendan la mano para resolver un problema del momento. Hay unas que están en los mameyes, por ejemplo, que tienen mucha dificultad motora, y sin embargo eso no ha sido un obstáculo, tiene su pequeña empresa, lo trabaja muy bien, y creo que uno se anima más a ayudarle para que puedan hacer y desarrollar sus sueños. Sí, dentro de la alianza, cada una de esas instituciones que la integran, justamente ese es el objetivo y la medida, ser personas útiles, ser personas que puedan ser partícipes, inclusive tomadores de decisiones, y que sean personas que sean autosuficientes, no una carga, ni para la familia ni para la sociedad. Y en la medida en que una persona con discapacidad se puede formar, puede aprender un oficio, puede comenzar, puede entrenarse en informática, es una persona que está ya hábil para integrarse laboral y socialmente, nuestra institución, el Círculo de Mujeres con Discapacidad, que forma parte de la alianza, tiene en nuestro local un taller, un salón de informática, y justamente ese es uno de nuestros intereses, el reiniciar esos cursos, mujeres con discapacidad que no están formadas o que no saben, si tú las entrenas, si buscamos con Infotep, que se les entrene, son personas que pueden incorporarse a un trabajo, a una oficina, en cualquier espacio. ¿Está funcionando ese centro? Lamentablemente no, porque fue una donación de la vicepresidenta de la República, pero ya hace aproximadamente seis años que se instaló el centro, ya muchos de los equipos están... ¿No, descomputadoras? ¿Están más... ¿Después de los dos? Además de obsoletas, están la mayoría... Dañadas. ...no funcionan, igualmente las baterías con que se alimentaba, por ejemplo, el inversor para esos equipos tampoco está funcionando. Y son de las cosas que estamos tratando de hacer acciones y ver de qué manera logramos integrar otra vez esos equipos, las baterías y eso para darle curso a mujeres que puedan ser útiles, que puedan integrarse a los cursos de informática. ¿Cuántas computadoras tenía el centro? Diez computadoras y ocho baterías que son las que alimentan el inversor. El inversor. Sí. Bueno, pues ahí tenemos la necesidad, o sea, cuántas empresas, cuántas instancias, cuántos departamentos pueden ayudar. Quizás no las diez computadoras, pero decir, mira, yo voy a aportar dos computadoras, yo voy a hacer esto, o alguien... Una batería, o te pones dos. Señores, sí, ciertamente, lo que se pidiera fuera una cosa tan simple para hacer tanto. Que va a lograr tanto, eso es increíble, porque en la medida en que tú con esos equipos logres formar 15, 20 mujeres con herramientas que la puedan hasta en su propia casa trabajar, no te imaginas lo que estás produciendo. Claro, si a una persona no le dan el trabajo porque tiene miedo, por lo que sea, oye, si esta persona se entrena bien, cuando tú vienes a ver, pones su propio negocio. Claro, claro, en su misma casa puede comenzar a hacer, pasar tipo de, ya sea para hacer trabajo, o sea computadora, y eso es la forma de... Y conectarse con el mundo también. Tenemos una llamadita, buenas. Hola. Buenas, bendiciones. ¿Quién nos habla? Desde Higüey. Desde Higüey. Qué bueno que estás con nosotros. Saludo a la Virgen de la Altagracia. Quiero que me digan la oración personal. Ajá. Sí. Bueno, encomendamos a su familia también. Ajá, sí. Bueno, pues perfecto. Y mire, vamos a encomendarla ya a la Virgen de la Altagracia, que tiene su sede allá, ¿verdad? En todas partes, pero allá, y vamos también los que nos ven y escuchan este programa, pues orar por esta hermana desde Higüey, que nos llama para que la pongamos en oración. Pues también hay la oportunidad de que gente se sensibilice y tocar puertas también, amigos nuestros, yo tengo muchísimos amigos, ojalá nos llamaran para resolver estas 10 computadoras, ¿y cuántas baterías? Ocho baterías. Ocho baterías, ya el inversor está, nos va a faltar la batería. Meralda, una batería. A ver si Meralda pone una y ya vamos a ver. Claro, claro que sí. Ah, bueno. Y yo pienso que sí, hay que tener fe y apuesto a eso, a que uno de los objetivos de la alianza es sensibilizar, no solamente en el aspecto de las modificaciones estructurales que hay que hacer, sino de ese cambio que debe tenerse sobre lo que es una persona con discapacidad. Muchas veces las personas lo ven como una carga social o como una persona que no puede aportar nada en la sociedad. Y no es cierto. Y no es así, lo que se requiere son esas herramientas para ponerlo y para integrarlo, a que tenga una participación social. Claro que sí. Tengo otra llamadita, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, mi nombre es Ivonne García, yo soy de aquí de la zona universitaria de Santo Domingo. La estoy llamando para ofrecerme como voluntaria, que soy profesional y puedo contribuir a las clases. Gracias, gracias. De computadora, secretariado, inglés y español. ¡Wow! Excelente, ya tenemos ahí. ¿Te ves? Excelente. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Yo le vamos a dejar los teléfonos de nuestra institución, mis contactos, para que por favor nos llame y nosotros tenemos el 809-538-9951 en la oficina de la sede. Nos llama y de una vez vamos a ponernos en contacto porque yo sé que las computadoras vienen porque estamos pidiendo con fe y ya ponemos los contactos. La gente de trabajo no se retira. No, no, yo me refiero de Estados Unidos. Ah, bueno. Mire, denos de nuevo su nombre. Ivonne García. Ivonne García, ¿algún teléfono para que la llamemos? Sí, 8-09-756-2879. Yo puedo contribuir en la educación, la formación de lo que sea. ¡Qué bueno! Gracias. En la hora, inglés, español. Excelente. Ya coordinaremos el curso. Y secretariado, también soy secretaria ejecutiva bilingüe. ¡Excelente! Ya lo que falta es coordinar con ella porque esto arranca. Claro, eso arranca ya. Pero miren, para que ella pueda dar ese secretariado bilingüe, se necesitan las computadoras. Así que llámenme ahora a alguien para que... Comenzar con alguna. Claro, pero mire cómo esta señora dice, miren lo que ella puede aportar. Una de las instructoras, que excelente. En lo que ella puede aportar. Claro que sí. Hay otros, muchos, que pueden aportar cosas que se necesitan, ¿verdad? Es así. Así que llámenos y díganos, mira, yo creo que en mi empresa, háganme una carta, en la institución, en el ministerio que yo trabajo. Y a veces hay muchísimas computadoras en esas empresas grandes que la están cambiando porque, bueno, porque el inventario lo van a cambiar, no porque no se puede dar clases. Exacto. Y que nos puede servir para eso, justamente para dar esa clase y para enseñar. Claro. Y gente que pueda ayudar a otros a hacer negocios también. Emprendedoría. A hacer emprendedores. De manera que alguna de estas mujeres desde sus propios hogares puedan generar ingresos. Eso es importantísimo. Sí, sí. Nosotros tenemos el amigo don Celso Marrancini, que, bueno, está con su señora madre en rehabilitación y todo lo que sabemos que hace. Así son aliados. Fíjense cómo una dificultad en las piernas no ha sido ningún obstáculo. No, es un ejemplo de superación. De superación y de vida. Una cosa que sí que se puede. O sea, que eso no es ningún obstáculo. La discapacidad está en la cabeza. Así es. Bueno, tengo otra llamadita. Buenas. Buenas. ¿Moise Palmino? Está en Radio ABC. Ajá. Con él habla. Ah, Manuel. Sí, bendiciones. Hace tiempo que sí. Muchas bendiciones para usted. Amén. ¿Y quién me habla? Yo soy Roma Reynoso de los Conujos de Villa Altagracia. Ay, qué bueno que está con nosotros. Sí, yo hablé con su hermana en Heralda, que la estaba viendo ahí el otro día. Ah, sí, 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 sí. Por aquí anda ella. Ajá. Mire, yo vivía en la Beseada. Allá donde usted vivía en el Día Carmen y Marcos Luis. Ay, santo. Pero yo estaba chiquito. Yo era esposa de Dario, el primo de Carmen. Ay, 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 ay. Dario de la Rosa. Sí, 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 sí. Pues mire. Ay, Dios mío. Qué bueno, qué bueno. Pues mire, déjennos un teléfono. ¿Usted le dio el teléfono a Miralda? Sí, es mío, pero se lo voy a dar otra vez a usted. Pues déme su teléfono, que vamos a llamarla después del programa. Sí, 809. Ajá, 809. 558. 558. 558-93-3. 93-3. ¿Y usted vive allá en Villa Altagracia? En Los Conucos. Es decir, aquí, porque después que Dario murió, porque Dario murió en Vallaguana. Ajá. Yo cogí para acá. Ah, bueno. Pero Carmen es como mi hermana. Bueno, pues mire, yo creo que es una oportunidad. Así que en Los Conucos de Villa Altagracia. Gracias por la llamada. Y Miralda, ya usted sabe. Sí, no, Miralda. Mire, pidiendo Sancocho, qué cosa tan grande tiene esta muchacha. Bueno, pero vamos a ver si podemos llevar a Cristina, a Francisco, a ese Sancocho. Para mí va a ser un castillo. Porque Miralda come sola, pero hay que invitar. No, no, no. Yo voy y ayudo a comer. Claro que sí. Miren, seguimos tocando puertas. Necesito las computadoras. Necesitamos esas computadoras para que no videntes, algunas personas con discapacidad motora, en fin, tantas cosas que se pueden hacer. Y en belleza, ¿no están entrenando? Ahora, no, no tenemos todavía en esa área. Cuando tenemos, como le decía, alianzas estratégicas, entonces algunas chicas que pueden, por su condición, sí hacer esos cursos, van a rehabilitación, en los talleres de capacitación. Coordinamos, llamamos con ellos, y entonces allá ellos dan ese otro tipo de formación. Porque se necesita ahora que está en el tema del masaje para los movidentes. Sí, lo hacemos también con una de las entidades de la alianza, el FUTSI, queda justamente en el mismo edificio y ellos entrenan a mujeres y a hombres ciegos y son los mejores masajistas. Sí, he oído. Y además le dan clase también a personas que no necesariamente tienen discapacidad visual. Ya. Y también... Es decir que ahí hay un gran grupo también de personas formadas en esas áreas. También hay, se pueden enviar algunas comunicaciones, yo sé que la han hecho, pero seguir insistiendo. Sí, sí. Mandar algunas comunicaciones, a ver si conseguimos esas computadoras. Lo vamos a hacer y con este ingrediente de fe y de motivación suya. Claro que sí, claro que sí. Mañana al lunes comenzamos a sacar cartas. Señores, tenemos una semana para buscar esa computadora que los cursos comienzan la otra semana. Que la... Tengo otra llamadita, buenas. Aló. Buenas, bendiciones. Amén. ¿Quién nos habla? Aleida, desde Higüey, la Enea. De la Enea, desde Higüey. Ay, qué bueno. Quiero que me digan la oración personal que se me olvidó. Ah, bueno. Pues entonces, Aleida, desde Higüey, la tenemos anotada y vamos a comenzar este proceso. Así que, con muchas bendiciones para usted, para su familia, y la tenemos muy en cuenta. Así que Dios me la bendiga siempre. Bueno, pues vamos a seguir tocando estas puertas, estas fibras sensibles de la gente buena. Y hay mucha gente que hace rifas y que tienen mucho dinero, que también pueden darnos esa manito. Sí, yo pienso que sí. Y la gente de la lotería. Y lo importante es justamente venir a programas como este y visibilizarnos. Claro. Porque mucha gente quizás no sabe dónde estamos ubicados, qué estamos haciendo. Y hay gente que quiere ayudar, como esta señora. Y hay gente que quieren ayudar y no saben dónde canalizar esa ayuda. O sea, yo pienso que es sumamente importante esto, y a través de estos medios, hacer uso de ellos más frecuentemente. Yo creo que eso es una tarea suya. Creo que es una alianza estratégica que tenemos que hacer. Claro que sí. Porque la gente necesita orientación, necesita conocer qué se está haciendo, cómo enfrentar la discapacidad cuando viene de repente, o cómo, hacia dónde ir, qué pasos dar. Son orientaciones que a veces la persona no la tiene. Conocen la discapacidad después que está dentro de un seno del hogar. Pero creo que recibir esa orientación desde espacios como este, que son orientadores, es un gran aporte que también desde el área de la discapacidad podemos hacer. Bueno, pues aquí está la alianza hecha. Así que nuestras puertas están abiertas aquí en el programa Domingo Familiar y en este canal, que es el canal católico de la familia Televida. Y ya la veremos próximamente dando esos mensajes acá y dando las orientaciones. Y también los que no puedan ir allá hasta la ONG, verdad, hasta la fundación, pueden venir aquí a Televida o a Vida FM, Radio ABC, y le ponemos en contacto para que puedan ayudar con lo que usted pueda. A ver si la discapacidad no se convierte en un obstáculo que imposibilite que la gente pueda echar hacia adelante. Así que muchísimas gracias, gracias por venir y ya la tenemos aquí permanente. Gracias, gracias y un placer enorme. De manera que sí, yo sé que ha sido un paso desde hoy trascendental que va a ser de mucho apoyo para nuestra entidad. Claro que sí, Dios me la bendiga. Amén. Y continuamos con Domingo Familiar. En Domingo Familiar, la diversión apenas comienza. Seguimos en vivo con la música de Edilín Encarnación. Creo en el Espíritu que viene sobre mí, creo en la gracia que Él me hace sentir. Creo y tengo fe, en lo que no se ve, creo en ti. Ven Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven Espíritu de Dios, llena mi corazón. Y mi corazón. Y mi corazón. Con el Espíritu que viene sobre mí, creo en la gracia que él me hace sentir. Creo y tengo fe, creo y tengo fe, en lo que no se ve, yo creo en ti. Ven Espíritu de Dios, llena mi corazón. 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 No te muevas